Ella es coreana, pero está apoyando a México, ¿verdad? Sí, es el chiringa de corazón. ¿Quién crees que gane el partido de hoy? ¡Chile, Corea! Buenos días, ¿cómo están? Sigo aquí, estoy viva. Para el momento que vean el vlog, sí va a ser así, súper, súper actual. Primero les quería dar las gracias por todo, todo el apoyo que me han enviado. Primero quería decirles que estoy bien, pero sobre todo estoy súper abrumada, súper conmocionada. Porque nunca, nunca, o sea, nunca había sentido tanto cariño de ustedes mis arams. Me han enviado muchísimas cartas, mensajes tan bonitos. Y quiero decirles que he leído cada uno de ellos. Muchos me han contado sus historias, me han contado sus experiencias. Pero sobre todo me han mandado tan buenos deseos. Incluso muchos de ustedes me han estado escribiendo como Nalu, ya comiste, hoy dormiste bien, ¿cómo te sientes? Todo eso para mí ha sido tan wow. Y les quiero dar las gracias. No tengo palabras. En verdad, así como lo dije en Instagram, no tengo palabras para expresarles todo este cariño que me han dado. ¿Acaso merezco tanto cariño? ¿Qué hice yo, una persona común y corriente, para ganarme el cariño de ustedes? Que me apapachen tanto. Entonces, quiero empezar este video, en verdad, dándole las gracias. Y quise grabar hoy también para seguir estando cerca. No quiero como desaparecerme. No sepan de mí por un montón de tiempo. Es lo que hacía antes. Ahora quiero estar con ustedes, estar conectada. Así que dije, sí, voy a grabar hoy. Así que hoy se vienen conmigo. Aparte, hoy es el partido México-Corea. Y lo voy a ver con unas amigas. Entonces, va a estar súper divertido. Y quédense hasta el final del video, porque les voy a decir un secreto al final. Gracias a ustedes estos días. No me he sentido sola. Al contrario, me he sentido muy acompañada. Pero más importante, quiero decirles que quiero trabajar muy duro para devolverles todo ese cariño que me están dando. Ya van a ver a lo que me refiero. Pero ahora sí, empezamos. Hoy estoy aquí en Balobagi después de seis meses. Bueno, me van a revisar a ver qué tal que ve. Yo me veo bien, la verdad. Pero pues siempre es bueno que nos den ese... ¿Cómo es? Ese cuidado postoperatorio. Y pues aquí estamos en la clínica. Miren, no puedo creer que sea la misma persona. Estoy aquí con Mona y con Dean, que me han acompañado en todo este proceso. Hola, Mona. Mona siempre me ha acompañado en todo esto. Dean también. Sol Cosmetic Surgery. Estamos esperando la consulta y a ver qué pasa. Voy a ver ahorita al Dr. O. Y él es un Dr. súper, súper, súper famoso. Entonces, súper amable. Y él va a ser el que me va a revisar ahorita. A la consulta. Gracias. 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 OK, it's been... 6 months. 6 months. This is before and this is today. Actually, your nose is beautiful itself. We didn't need that big change on your nose, so it's not visible change. Close your eyes and relax. And open your eyes and look at me again. Your face is sitting down here. Yeah. Your skin is... My skin is... Relaxed. Yeah. So, think about it. Any other questions? No, no. It's fine. OK. Thank you, doctor. Thank you. Ya regresé a mi casa. Si estoy vestida, se los prometo solo que es un strapless. Y hoy juega Corea con México. La cosa está loquísima aquí en Corea. Va a haber un súper, súper evento como en la plaza principal que se llama City Hall. Y todos, absolutamente todos, todos, todos los coreanos y muchísimos, muchísimos mexicanos van a ir para allá. Y ustedes saben que después de mi querido Perú, México es mi segunda casa. Es más, tengo una casa ahí. Cuando quieran, ahí tienen su casa en Celaya. No queda más que apoyar a México y ojalá que la copa se quede en América, o sea, en el continente americano. Si estoy con ropa, se los prometo solo que es como una blusa media strapless. Me traté de hacer como ondas, pero quedó un desastre. Pero bueno, mis amigas ya me están esperando. Ya van a ver quiénes son y nos vemos allá. Acabo de llegar a On The Border para celebrar el cumpleaños de Mari. ¡Mari, feliz cumpleaños! Y también el cumpleaños atrasado de Clau, Jason y... ¿Clau? Clau y Jason. Estamos con otras amigas aquí también. Preséntese, chicas, por favor. Lee, de México. Stephanie, de Perú. Y los muchachos ahí coreanos. Lee, preséntese. Lee, mexicana. Vamos a ganar. Lo pueden encontrar como café de chuseo. Café de chuseo. De hecho, les estaba diciendo que es la primera vez que estoy en un grupo de latinas con todos tus novios coreanos. Es la primera vez. Yo soy la única violinista, pero no importa. No importa, no importa. Aquí te agregamos al aroma. Te agregamos todo. Vamos a estar aquí comiendo, pasándole a gusto y después nos vamos a ir al partido. Bueno, los veo yo. Ok, pues ya salimos de comer y estamos en camino a Sichon, que es City Hall. City Hall va a ser donde les dije que se va a poner este... Donde va a estar todo el juego. Y aquí estoy, obviamente, con Clau y Jason. Así no estabas antes. Clau, ya estamos viendo un montón de gente con sus cuernitos rojos, ¿verdad? Incluso extranjeros también. Exacto. Este... Y los cuernitos y toda la vestimenta roja es por Corea. Porque todas se visten de rojo para apoyar a Corea. Corea. Así, yo me vine de... ¿Qué? De casualidad, de casualidad. Clau, ¿tú qué quieres que gane? Corea. Mi corazón está dividido. Ah, la típica. La típica. Sí. Pero si te dieran a escoger, a ver, que Jason no escuche. Corea va a ganar hoy. ¿Qué piensas? Entonces, dijiste que tuviste un sueño. ¿Puedes explicarme sobre eso? Sí. Sí, tuve un sueño y había un dragón. Y el dragón me dio el número 2. El número 2. ¿Ya vieron las esferas del dragón? Sí. Ok, entonces, Jason dice que... Corea va a ganar. Y yo le digo pues que vale la pena soñar. Pero sí, ya. Nos vamos, nos vamos. Esa es mi primera canción. Aquí vamos a ver el partido. Está enorme, 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 enorme. Me acabo de encontrar con Estela. ¿Cómo están, amigos? Ella es coreana, pero está apoyando a México, ¿verdad? Sí, soy chiranga de corazón. ¿Quién crees que gane el partido de hoy? Obvio. Voy a estar preguntando a otros coreanos qué creen, si va a ganar México o Corea. 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 Ok, ok. ¿Quién crees que va a ganar hoy? Corea o México? Corea. Pues qué creen, me acabo de encontrar con pura banda mexicana aquí en Corea. Yo soy de Puebla. De Puebla. Morelia. Morelia. De México. De Ciudad de México. De Monterrey. ¿Y cómo ven? ¿Quién creen que va a ganar el día de hoy? México. ¿Cómo ven ustedes? Obviamente Corea. Acá me acabo de encontrar con más gente mexicana. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De la Ciudad de México? Sí. De Chilamilana, ¿verdad? ¿Quién te conoce? ¿Quién creen que va a ganar el día de hoy? México. 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 Me acabo de encontrar con un compañero de clase. ¿Qué es? ¿Cómo voy? Chonmin. Me acabo de encontrar con Chonmin, que es mi compañero de clase y estamos aquí. ¿Tú ya? Sí. ¡Gracias! Casi mete gol Corea, pero no, no metió gol. Casi, casi. Como pudimos hacer la cara de Jason. Ok, es el segundo intento que casi, casi mete gol. Corea viene con todo, salame. Corea viene con todo. ¡Vejamín! Estamos en el medio tiempo y está 1-0 ganando México. Y puedo ver que muchos, muchos, muchos coreanos se están yendo. No sé si se están yendo al baño. O sea, ya como que se rindieron y es como que ya México va a ganar. Entonces ellos se están yendo, no lo sé. Jason, ¿qué piensas de esta primera mitad? Yo te dije que vamos a ganar con el 2-1. Como el dragón, el sueño del dragón, las esperas del dragón. Me olvidé de decir que el dragón vino después. Y después, en la segunda mitad, tendremos dos gols. El dragón vino después, el dragón vino después. Así que eso significa la segunda mitad. Ok, obviamente. Exactamente. Clau, ¿tú qué opinas? Un apoyo. Claro, hay que apoyar. La verdad me causó muchas gracias. Cuando fue el gol de México, nadie. O sea, todo silencio. Sí. Y Nalu. Y todo silencio. ¡Segundo gol de México! ¡No! 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 Sin bolisas me mercía abertó la cara de mí. Con eso que el dragón estaba equivocando... El dragón, el dragón se equivocó, el dragón se equivocó. México, México, México. Faltan como tres minutos para que termine el partido y como que los coreanos ya saben que ya perdieron. Porque fue 2 a 0 y ya se están yendo literal. Estaba llenísimo pero si ven ya están sacando como sus cositas que pusieron en el piso. ¡Gol de Corea! ¡Gol de Corea! No lo puedo creer, a dos minutos del partido, gol. ¡Oh my God! ¡Deja bien! ¡Deja bien! ¡Por qué el dragón se aleja que el piso lindo los goles son. ¡México! 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 ¡Y nadie que me comprenda! ¡Me sigo siendo el rey! Pues bueno, Corea perdió, pero están todos poniendo la basura en su lugar, como pueden ver están haciendo fila para poner la basura en su lugar. Bueno, de aquí pues ya es tarde, ya terminamos más o menos como casi dos de la mañana y ya se van a dormir, ¿verdad chicos? Se van a ir a dormir o quién sabe qué más, ¿verdad? Pues sí, yo también ya me voy a mi casita y ya, todo tranquilo y les quiero decir algo que no les había dicho, también yo me estoy yendo a México, así que tal vez el próximo video que vean va a ser de México, es una decisión un poco loca, arrepentida, no lo sé, pero siento que debo viajar a México, debo irme para allá, así que bueno, les quiero dar las gracias por todo el apoyo que me han estado dando en el último video. Yo poco a poco voy a estar mejor, ya saben, síganme en mis redes sociales, sigan también el blog de ellos, JD Pia, les voy a dejar todos los links aquí abajo, suscríbanse al canal, ya vamos a llegar al millón y síganme en mis redes sociales y yo los veo en el próximo video. ¡Chau!